Escucha Diario Noticias Yo he anunciado desde hace tiempo mi intención de ser el relevo del compañero presidente López Obrador sin embargo lo que voy a tratar el día de hoy no tiene que ver en sentido estricto con mi legítima aspiración de ser el relevo del compañero presidente sino tiene que ver con las condiciones en que nuestro movimiento Morena, Peta y Verde va rumbo a las elecciones presidenciales de 2024 El emperador romano más importante que tuvo el imperio valga la redundancia a los 60 años ve la cercanía de su muerte y está pensando en su relevo está tomando valoraciones en el siglo II después de Cristo de quién debe suceder así es que no viene de Porfirio Díaz la tentación de imponer a quien te va a suceder viene de lejos y viene de atrás En México, por cierto, es impreciso que Porfirio Díaz haya querido determinar quién lo supliera sólo en el primer periodo después de que dejó la presidencia 1980 su compadre Manuel González fue designado candidato a la presidencia pero después Porfirio Díaz no se arriesgó más y se religió hasta que una revolución lo tiró El primer presidente de la revolución, Venustiano Carranza quiso imponer al ingeniero Bonillas y pagó con su vida la pretensión en este sentido Obregón tuvo éxito al imponer a Plutarco Elías Calles pero generó una guerra civil donde de la huerta tuvo que salir del país Felipe Carrillo Puerto murió y muchos grandes generales perdieron la vida en esta guerra fratricida y después Obregón pagó con su vida haber impuesto a Plutarco Elías Calles pues Plutarco Elías Calles cumplió formalmente el entregarle la presidencia nuevamente a Obregón pero las versiones son de que fue quien estuvo detrás del asesinato de Álvaro Obregón Calles es el único presidente que ha tenido el éxito de imponer tres presidencias consecutivas manteniéndose él en el poder con Emilio Portes Gil Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez y creo que desde el general Cárdenas todos los expresidentes del PRI se deben haber arrepentido de sus determinaciones nosotros junto al compañero presidente López Obrador hemos luchado contra ese sistema vertical, autoritario, impositivo compañero presidente ha abierto una avenida enorme en el proceso de democratización y no hay duda que un perfil como el mío no tendría ninguna posibilidad de llegar a la candidatura y a la presidencia sin la enorme contribución del compañero presidente López Obrador y sin embargo no quiero dejar de señalar que Marcelo Ebrard por ejemplo pide piso parejo creo que es una ingenuidad no hay ninguna posibilidad de que haya piso parejo y eso es natural quien está en una secretaría de Estado quien está al frente de un gobierno de Estado tiene una situación privilegiada a diferencia mía por ejemplo que tengo una diputación federal pero yo tengo una ventaja en el uso de la tribuna comparado con algún político que no tengo un cargo en este momento entonces pedir piso parejo es una situación de imposibilidad real hasta legítima diría yo pero lo que sí se puede pedir lo que sí se puede exigir es que no reproduzcamos el sistema político de simulación que combatimos durante décadas lo que sí podemos exigir es que no se haga todo por imponer una candidatura planteando que el proceso lo decidirá el pueblo ya bastante complejo es que no se elija por voto directo y secreto en la elección primaria el relevo del compañero presidente López Obrador yo creo que sería el mejor mecanismo pero también reconozco que no hay condiciones y que de cualquier manera el uso de los aparatos podría pasarte por encima aún en una elección primaria yo acepto que sea una encuesta la que defina y aceptaré el resultado como lo he hecho a lo largo de toda mi trayectoria política cada vez que se ha utilizado este mecanismo para decidir candidaturas en 2012 yo quise ser jefe de gobierno se dijo que Mancera había ganado yo respeté la decisión en 2018 yo fui elegido precandidato al Senado por el Consejo de Morena junto con Martí Batres y Bernardo Batis y asumí la decisión que no me favoreció y hacia el 2024 yo creo que les ganaré la designación creo que están subestimando al pueblo creo que abajo las condiciones son muy positivas pero sea cual sea el resultado yo asumiré el mismo pero creo que estamos en un momento delicado en un momento en el que todo el aparato del gobierno debe abstenerse de participar debe abstenerse de generar publicidad hacia alguna de las personas que aspiran y creo legítimamente lo digo con toda la admiración el cariño y el respeto que le tengo al compañero presidente que debe sacar las manos del proceso ya dio las señales suficientes de quien cree él que debe relevar ya ha mandado todos los mensajes que puede realizar legítimamente de a quien le gustaría él que encabezara la candidatura y que llegara a la presidencia porque no tengo duda que la vamos a ganar en 2024 en su movimiento Morena, Peta y Verde creo que ha hecho todo lo que tenía que hacer a esa persona la ha llevado para todos lados mostrando su preferencia es un ser humano es legítimo que él tenga inclinación o simpatía mayor hacia algún compañero o compañera pero lo que acaba de hacer el día primero que celebramos cuatro años del triunfo de nuestro movimiento y la inauguración importantísima de la refinería como popularmente se conoce de dos bocas oficialmente Olmeca es totalmente incorrecto tengo aquí en mi poder la invitación para acudir a la refinería a la inauguración de la refinería está firmado por la compañera secretaria de energía Rocío Nal y luego nos desinvitaron cancelaron estas invitaciones se decidió que presidencia era quien tomaba el evento y decidiría a quien invitar mi nombre se mantuvo por la propia secretaria de energía para que yo acudiera soy secretario de la comisión de energía he hecho una destacadísima persona perdón que yo lo diga defensa de la política energética de nuestro gobierno nacionalista y soberana estuve unos días antes en la refinería de dos bocas donde Rocío Nal reiteró la invitación a esta inauguración y el propio compañero presidente había dicho que estábamos invitados los legisladores y legisladores del movimiento cuál es la razón para que presidencia retirara la invitación a mi persona que es un acto que no voy a calificar que simplemente lo expongo que simplemente lo doy a conocer pues mi legítima aspiración y el compañero presidente no puede no debe reproducir conductas de las que él fue víctima de exclusión de atropello de intentos por cerrarle el camino para llegar a la presidencia de la república bueno fue víctima de un fraude monstruoso en 2006 fue víctima de un segundo proceso electoral irregular por decirlo suave en 2012 gracias al respaldo popular pudimos salir adelante en 2018 así es que yo no planteo piso parejo lo que yo digo es sáquense las manos del proceso de decisión de la candidatura de nuestro movimiento en 2024 yo no soy corcholato yo soy un hombre libre que aspiro legítimamente a encabezar a bandera del movimiento no soy ningún ingenuo sé de las dificultades que ese proceso implica pero me parece que a no mentir a no robar a no traicionar debemos sumar dos principios más no claudicar y no simular casi para terminar planteo que le voy a hacer le voy a hacer caso al consejo de un gran político de un hombre excepcional de un patriota con una trayectoria esplenda que en una reunión con diputadas y diputados nos dijo ustedes van ustedes siguen ustedes les toca el relevo debe realizarse y si alguien quiere hacerlos a un lado no se dejen pero eso sí si el pueblo no los quiere no sean necios ese consejo no lo dio el compañero presidente López Obrador y yo lo voy a aplicar a pie juntillas no me voy a dejar hacer a un lado por nadie no desistiré de mi legítima aspiración y si el pueblo no me quiere pues no seré candidato eso está muy claro así es que reitero y aprovecho para cerrar mi intervención y responder alguna pregunta si lo hubiese que mi posición no variará seguiré respaldando con todo al compañero presidente López Obrador y a nuestro gobierno hasta el último segundo de su mandato seguiré firme en la defensa de esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación y a su líder que es el compañero presidente López Obrador la derecha no nos puede ganar porque tenemos los dos liderazgos más importantes compañero presidente que es un hombre excepcional un patriota un político fuera de serie y un ser humano también y el pueblo de México que es el líder más importante que tiene el país en pie de lucha politizado echado para adelante y por eso no nos van a ganar y por eso la arrogancia y la verticalidad esa tentación autoritaria anda rondando entonces hay ya propaganda de aspirantes por todo el país es el aparato de los gobiernos municipales y estatales en algún caso y eso eso lo combatimos eso no lo vamos no lo debemos reproducir al interior del movimiento ya estás informado no olvides darle like a este video comparte y suscríbete a Escucha Diario